¡Hola, mis estudiantes! ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy de Edo Learning, vamos a hablar de otro lugar que considero muy mágico, Magic Place, que son las academias de baile. En este caso, Place Tango, una academia donde se baila tango, pero también otros bailes, con su puerta antigua, and all door, mesas y sillas para los bailarines, table and chairs. Y aquí tenemos, ajá, different dancers, diferentes bailarines, bailando distintos tipos también de baile. En este caso, por ejemplo, bailarín, Spanish dance, danza española. Y como sabemos, para bailar es muy importante, comfortable shoes, zapatos confortables y adaptados a este tipo de actividad. Y tenemos aquí palabras también que veo muy importantes relacionadas con la práctica del baile. Imagine, imaginación, magic, por supuesto la magia, unbelief, creer, creer en todo lo que se hace y hacerlo siempre lo mejor que uno sepa. Aquí fans, los abanicos característicos de la danza española, Spanish dance. Y también, no podía faltar la música de music. Tenemos aquí, cello, el cello, que en inglés es cello. Acordeón, el acordeón, que es un instrumento también muy característico. En este caso, un acordeón antiguo, an all accordion. Y aquí, guitarra, la guitarra perfectamente decorada y preparada para la música. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye, my pet, bye bye.